¡Hola! Ya llegamos al último capítulo de este curso inicial de alemán para hablar de cómo decir su opinión. Miramos juntos algunos ejemplos. Por ejemplo, Ich denke das. Ich finde das. Ich glaube das. Meiner Meinung nach. Ich bin mir sicher das. Ich bin überzeugt das. Para utilizar estos ejemplos necesitamos de algunos temas sobre los cuales podemos conversar. Y tenemos unos ejemplos aquí. Y una de las maneras más fácil de cómo decir su opinión es en comparar dos o tres unas opciones. Como por ejemplo el mar y la montaña. Podemos decir Ich mag die Berge lieber als das Meer. Und du? Ich finde das. Das Meer schöner ist. Por ejemplo. O los tipos de deporte. Podemos decir Ich gehe lieber laufen. O Ich gehe lieber ins Fitnessstudio. Ich denke das tanzen der beste Sport ist. Así podemos comparar varias opciones. Vamos a hacer algunos ejemplos más. Ich denke das. Ich denke das es in der Stadt schöner ist. Oder Ich glaube das Leben auf dem Land ist besser. Ich gehe lieber ins Hotel. Oder Ich gehe lieber campen. Ich bin der Meinung, dass Bücher interessanter sind als Filme. Oder Ich denke das Filme besser sind. Y para responder a alguien que dice su opinión, también tenemos varias opciones para contestar. Por ejemplo. Ich stimme dir zu. Du hast recht. Ich bin der gleichen Meinung. Ich bin anderer Meinung. Ich stimme nicht zu. Ja, aber das stimmt. Oder das stimmt nicht. Así concluimos nuestro curso inicial. Espero que te haya gustado y que has aprendido muchísimo sobre el alemán. Y si quieres seguir aprendiendo, espero que nos vemos en el curso más avanzado. Hasta luego. Hasta luego.